La Cámara de Turismo del Golfo Dulce será la nueva encargada de todos los detalles de la organización del Campeonato Nacional de Triatlón que se realiza en Golfito. Durante cuatro años, este rol lo ejerció la Comisión de Enlace y Mercadeo del Depósito Libre Comercial. Ahora será el turno de una cámara que viene trabajando fuerte en pro de esta región. Con la intención de sacarla y ojalá mejorarla. No quiero decir que ellos hayan hecho un mal trabajo, sino en el sentido de que esos cuatro años que ellos hicieron, hicieron trocha y dejan el camino más allanado. Ya de aquí en adelante lo que hay que hacer es casi como seguirlo, mejorarlo un poquito y seguir. Porque la idea de nosotros es que este tipo de actividades realmente ven del cantón. Esta actividad reunió a miles de personas el año anterior y esperan que este 2018 siga siendo un éxito.